Pero no podemos trabajar. No me vengas a querer hacer trabajar un día feriado, vos también con tus ideas, Germán. No, no, pero bueno, eso hace también una provincia que tiene que ser seria en esas cuestiones. Coincido con vos, coincido. Debería haber sido feriado para, no sé, para las otras cuestiones, pero en el horario de la promesa de lealtad debería haberse hecho ese día, ¿sí? Porque me pongo en el lugar de algunos padres y familiares, a las 15 horas con Bocatón en Superdomo. No podemos discutirlo si es multitudinario, si es un acto, como lo que sea, pero debe haber gente que trabaje. Sí. Por allá, los propios padres, los chicos, por ahí muchos de ellos pueden trabajar y no les dan permiso, son clave en alguna área y no pueden participar y que sería, digamos, descomprimiría eso si fuera el feriado por el 20 de junio. Claro, lo que me decís, ese día no trabajaría nadie, entonces todos los papás podrán ir tranquilos, llevar a sus hijos sin problemas, ¿no? Pero, ¿para qué hacemos entonces el feriado del 20 de junio? Y sí. Sí, sí, no, no, no. Tenés toda la razón del mundo. Porque uno lo mira, es una cuestión muy bonita y demás, que todos los hemos hecho, pero hoy están perdiendo un día de clases. Están perdiendo un día de clases y es una complicación para el papá que trabaja. Sí, sí, sí. Y en el medio todo esto, porque mira, ese día no hizo tanto frío, si hubiese hecho el 20 de junio, hasta con la temperatura lo hubiésemos ganado, ¿sí? Sí, porque bueno, hoy la discusión de fondo es que cuando se hacen estos actos multitudinarios, se pierde, digamos, el contacto que uno puede tener con su hijo, porque lo ve allá chiquito. En cambio, cuando vos lo haces en la escuela, lo tenés, es un ámbito que estás todos los días, compartí con los docentes y demás. Sí, y es más íntimo, tenés toda la razón del mundo. A mí también me gusta más el de la escuela, será porque yo lo hice de esa manera, capaz que tiene que ver con una experiencia personal de cada uno, ¿no? Me parece que viene por ese lado, pero bueno, estas son las ideas que evidentemente el gobierno no las va a cambiar, ¿no? Es un estilo del gobierno provincial que no la quiere cambiar, ¿no? Y eso te significa, te transmiten el amor los chicos a la figura de un político. Y yo creo que la sensación que quedan es como que, fíjate, hace que el gobierno se saque la foto con 7.000 chicos, no sé, eso será, ¿no? Pensarán que los 7.000 chicos, digamos, o que seguramente que el gobernador va a ir y los niños no saben, los niños van a sacarse una foto y todo lo demás y pensarán que esos niños cuando crezcan lo van a votar, no sé, qué sé yo. Sí, sí, yo como no entiendo nada, tengo la pregunta, ¿es el acto del gobernador o el acto de los chicos? Y no, y debería ser de los chicos, de los chicos en su día tan especial de promesa de lealtad, ¿no? Y no tendrían que definir los chicos donde tienen que hacer el acto y no definir un gobernador, sea este o el que sea. Porque nosotros estamos en una provincia que todos se politizan, Nicolás. Absolutamente. Nosotros hacemos todos actos políticos, no hacemos actos institucionales, porque si uno lo mira, este acto pierde el sentido en todo, porque si vos decís, estoy informando en tu momento, Salomón, y dices, estábamos informando desde el acto de la promesa de la bandera, y vos, digamos, recién tomás contacto con la realidad de esta provincia, decís, no, pasa algo, si hoy no es el día de la bandera, ya fue, para arrancar. Y ¿sabes qué, Eduardo? Yo lo he notado, lo vengo notando ya de hace un par de años que se viene haciendo esto en el Superdomo. El gobernador en esta lo exponen de una manera que le llueven las críticas cuando está claro que no es una idea o una intención de él, porque lo he notado que Zoraida Rodríguez es más la que ha impulsado este tipo de cosas. Pero las críticas no van a Zoraida Rodríguez, vos fíjate que el papá que está enojado porque tiene que, el trastorno este, el que tiene que dejar el trabajo, o el que tiene que faltar al trabajo, o el que no puede ir él, que tiene que mandar a su padre, a su hermano, lo que fuese, que tiene que tomar un taxi, que tiene que pedir un auto y todo lo demás, se enoja con el gobernador, no se enoja con Zoraida Rodríguez. Y ahí es donde noto yo, primero, un costo político innecesario, y segundo, que debería ser un acto por ahí, si vos lo querés hacer de esta manera, para cambiar una forma, porque creo que eso es lo que busca por ahí el quintelismo, es decir, desde que llegamos nosotros ya los actos no son en las escuelas, sino son actos multitudinarios. Pero que deberías hacerlo para que enamore eso, para que te dé ganas de ir y no obligarlo. Al nacer obligándolos, vos cuando obligás a alguien ya le generás una sensación, o por lo menos una emoción de rechazo, no me gusta que me obliguen, tenés que enamorar vos. A mí me gusta, tendría que ser que todos los años a mí me guste ir al superdomo, a disfrutar del acto, y no que me estén obligando a hacerlo desde la escuela. Y voy más allá, de todos los que toman decisiones en el ámbito político institucional, ¿cuántas veces llevaron a sus hijos a la escuela? A ver, espera, repetime porque ahí Teté me está hablando, ¿sí? Mira, tengo una pregunta en base a la realidad de los papás, de los que toman decisiones políticas e institucionales. ¿Cuántas veces han llevado a sus hijos a la escuela? ¿Cuántas veces han compartido algo con sus hijos? Porque acá nos conocemos todos. ¿A dónde quiero ir yo? Nosotros tenemos que empezar a decidir cuestiones básicas, que no tenemos que hacer actos políticos con cuestiones institucionales de esta provincia, porque se va desvirtuando todo. ¿Vos me querés decir que muchos de los que toman decisiones de estas características ni saben lo que es llevar un niño a la escuela? Exactamente. Bueno, entonces... No lo está planteando el papá más grande del mundo, porque no soy ni el papá más grande del mundo, ni el papá menos del mundo, porque tenemos todas las obligaciones y fundamentalmente tenemos miles de errores. Pero a mí lo que yo me molesta, Nicolás, es hacer esto multitudinario para la foto, decir, viste, el acompañamiento. No, no tuvo ningún acompañamiento. ¿Por qué? Porque vos le estás cantando la vida a la gente. De lo que hablamos todos los días, yo miro muchos sondeos de opinión. La sociedad de esta provincia no quiere que le jodan más la vida. Sí, sí, sí. No quieren que te la compliques. Hoy es un trastorno llegar al Superdomo, que es un lugar muy bonito. Si vos querías haber hecho algo lindo, lo hacés un día sábado a la tarde, no jodés a nadie, le hacés un evento hasta poder hacer algo para los chicos, qué sé yo. Está esta niña que ahora la veo que está yendo a Córdoba a hacer el espectáculo de chicos que están en Canal 9. Sofía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo hace, hace una cosa bonita, listo, no jodés a nadie. Pero a qué le está molestando a la... Porque hoy es un día laborable. Vos que con esta hora buscando que el niño que coma temprano... Bueno, ahí sabés qué, ahí te doy la razón en otro punto. Muchos de los que organizan no saben lo que es cumplir un horario. No saben lo que es tener una obligación de cumplir horario en la parte privada. No saben lo que es trabajar en la parte privada, que vos, el trastorno de pedir permiso, porque seguramente que el permiso te lo dan, pero vos ya tenés que esa situación de pedir permiso no es cómoda para nadie, ¿no? Y todo eso no lo saben, no lo conocen, aquellos que toman decisiones porque en su vida han trabajado en la parte privada. Lo hablo esto, el día 20 de mayo, que nosotros estuvimos muy inmersos en el festejo de esta... De la radio, sí. De la radio. Me comentaban, papá, por el tema del desfile en el Parque de la Ciudad. ¿Recuerdan ese día cómo fue? No, 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 no. Que, bueno, fueron convocados muy temprano y el acto comenzó retarde. Sí, bueno, esa es también una conducta típica. Bueno, los niños quieren ir al baño. Claro, obvio. Hay niños que desayunan, hay niños que la pasan mal ese día, ¿no? La pasan bien. ¿Por qué? Porque son decisiones que toman lo grande que en su vida han acompañado a sus hijos en ningún acto. Entonces tenemos que romper este tema de hacer todo multitudinario para que vean la foto, Nicolás. Vos tenés que preguntar a la comunidad si Zoraida Rodríguez es una persona que está a cargo hoy del Ministerio por encima de Ariel Martínez, tendría que haber hecho la consulta en la escuela y decir, ¿qué quieren la escuela? Entonces, ¿por qué? Porque Zoraida Rodríguez está organizando un acto político al gobernador. No está organizando un acto en beneficio de las familias que tienen sus chicos en estos momentos en un día tan importante. Encima que hace frío, viste que hoy está todo el mundo malhumorado, andando en la calle andan todos locos, pero te lo traigo esto porque lo recordé escuchando lo que ha pasado en la mañana del 20 de mayo que alguien que conozco me planteó, dice, no te imaginas, no hicieron ni temprano, llegan cuando se le canta, encima se creen que son los súper dotados, los niños caminan, porque caminan ya, nadie desfila, por lo menos de lo que uno veía, hacen 100 metros, listo, se acabó el desfile a su casa y fue toda la historia de estas cuestiones, solamente para mostrar algo que no existe, Nico. Eduardo, querido, antes que te vayas, a ver, Tete, ahora sí te pido que me digas al Tolvac, porque me acabas de decir algo del pago del bono, a ver, qué es lo que ha trascendido el gobierno. En agosto, van a pagar un bono de 50 mil pesos solamente en chachos, para los trabajadores públicos por única vez. Pero el sueldo, la quincenita, eso no se va a tocar. Bueno, a ver... ¿Para los empleados o para los precarizados? Para todos, ¿y los 50 mil pesos es igual para empleados públicos y para precarizados? Bueno, ¿sabías algo de esto vos, Eduardo? No, no, desconocía que lo... O sea, a ver, voy a tratar de pasar en limpio, es como que el gobierno te va a dar 50 mil pesos extra en bocade... En chachos, en chachos. En chachos, como para reactivar la economía. Claro, te da unos papel pintado en chachos y después, bueno, vos sabrás qué vas a hacer con eso. A ver... ¿El aguinaldo no se paga con la quincenita? ¿Y a dónde va a ir el aguinaldo? ¿Cómo? Pero, Teté, me estás tirando una mala noticia. ¿Cómo que? Puede ser, no sabemos cuándo va a ser el aguinaldo. ¿El aguinaldo generalmente cuándo se pagaba? En julio con la quincenita. Ahora en julio. El próximo mes. O sea, se paga sueldo y luego en la quincenita se paga... En la quincenita de julio. Claro, julio y aguinaldo juntos. O sea, ¿no va a ir en la quincenita de julio? No, si lo adelantan ahora no hay ninguna noticia que dar. Está bien, está perfecto. Ahora, si lo pagan para... Ya en agosto, ahí sí estamos en problemas, Teté. Porque ahí se va a armar lío. A ver, Eliana Castro, pase, pase. Pase, porque Eliana parece que... Súmese porque se armó el revuelto. Tiene usted algo... Uno habla de plata en esta provincia, se acaban los argumentos. Ahí está, me dice, Eliana, ¿qué hay? ¿Qué es lo que anota usted? Lo que te estaba diciendo, más o menos de ese mensaje. ¿Ves que dice que se pagará 50%...? Teté, vos que tenés también la información ahí, con lo borrame. 50% del medio aguinaldo del salario real, como que iría con el salario, entiendo yo. Eso no lo entiendo yo, 50% del salario real, no lo entiendo. O sea, yo lo que estoy interpretando, que esto no es certero, obviamente, que sería la mitad del aguinaldo, la mitad con el sueldo, Teté, ¿viste? La mitad del aguinaldo primero con el sueldo. Ahora. Sí, ¿y la otra mitad? ¿Y la otra mitad? Calculo que con la quincenita, pero no lo dice, acabé, es que dice no incluye quincenita. Yo creo, la gente está como loca porque dice que me van a pagar la mitad del aguinaldo. Claro, y bueno, pero así da a entender la información. Eso es lo que da a entender la información, pero bueno, sería importante que lo aclaren, como que te van a dar la mitad del aguinaldo ahora con el sueldo los primeros días de julio. No, no, no. Supongo que la otra mitad del aguinaldo te lo darán. Se la tendrían que dar con la quincenita. Si dividen el aguinaldo, me parece que se va a armar lío. No sé, Eduardo, si pensás vos que te paguen en dos partes del aguinaldo, me parece que va a armar lío ya, ¿no? No, no, porque estamos buscando cuánta plata recibió hasta hoy la provincia. Ah, bueno, dale, dale, dale. Chequea tranquilo vos. Por ahí es un problema de plata. Y lo que vos dijiste sobre los bonos, o sea, sobre el extra ese de 50 mil pesos. Sí. ¿Cuándo se daría eso? Moni, ya está comprando a cuenta. No, 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 lo estoy comprando, sino simplemente para la información de la gente. No, lo que... Hasta hoy, hasta hoy la Rioja recibió, o sea, hasta ayer, mejor dicho, porque hoy no ingresó todavía. Sí. Hasta ayer recibió 43 mil 738 millones de coparticipación. Y paga, y gasta en sueldos, ¿cuánto gasta? ¿40 más o menos, dice el gobierno? Dice el gobierno. Dice, sí, no le crees mucho vos a eso. Y no, porque si no es oficial. O sea, una cosa es imboche, otra cosa es mostrame los papeles. O sea, la plata está. Y más la recaudación propia. Más la recaudación propia, que debe estar en los 10, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí, sí, sí. Y ya lo debe estar superando. Sí, hay que recordar que aumentaron el 0,5 los ingresos brutos. ¿Sabes qué también aumentó? Cuando inscribís un auto, también aumentó, ahora es el 1% lo que te cobran. Claro, nosotros no le damos la importancia de eso, el 0,5, el 1% de 10 mil millones, ¿es mucha plata, Nico? Es mucha plata. Ahí está, entonces, para, lo que está poniendo TTV, lo que interpreta es que el gobierno pagara 50% del medio aguinaldo del salario real de bolsillo. Antes se pagaba el 50% del básico. No, 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 ahí no quieren confundir. La otra vez lo hicieron así. Se venía haciendo como... Se venía pagando el salario de bolsillo, se venía pagando, y en los últimos, creo que en los últimos dos aguinaldos, el gobierno de Quintela no pagó el salario de bolsillo. Pagaron el básico. Pagaron en base al básico, y ahora dicen que iban a pagar de nuevo con lo de bolsillo. Y lo que no existía en ese momento. Nunca existieron, no, nunca. Pero fíjate vos lo que tenemos que discutir, cuando en realidad el aguinaldo es uno solo y se debería calcular en base al básico. Pero como el básico de la Rioja es... Está por el piso, se venía tomando el salario de bolsillo, hasta hace dos aguinaldos atrás. Y ahora parece que el gobierno dice, con bombos y platillos te voy a pagar en base al salario real. ¿Y los chachos, esos cómo entran? Y los chachos, lo que el gobierno deja trascender es que los chachos va a pagar, o como que te va a dar 50 mil pesos... De regalo. Extra, por única vez, como para probar. Me parece que es como decir una muestra gratis. ¿Viste cuando te dan una muestra gratis, una cosa así, para ver qué onda? Pero en agosto recién. Claro, en agosto. En agosto. Sí, sí, sí. O sea que los chachos no van a aparecer ahora. No, no van a... Siguen sin aparecer. Venimos desde mayo, ¿no? Sí, sí, con el anuncio, el anuncio. El problema es que en esta provincia no es el tema de la plata, sino la decisión política que se ha tomado. Porque todo esto, que a mí lo que me molesta, más allá de quién gobierne, es tratar de que se enojen los habitantes de esta provincia con el gobierno nacional. Está permanente. Ya está, pero no dio resultado. No ha fracasado esa estrategia. No ha fracasado, pero si no, Nicolás, si hubiera problema de dinero, no tendríamos de edificio, camionetas 4x4. Recién me estaban mandando ahí, que yo lo voy a hacer a la tarde, de alguien del tribunal de cuentas que está en... ¿Cómo se llama? Allá viendo el partido y salió por espien también. Ah, bueno. Ah, que tengo el video y todo. Sí. ¿Dónde tienen que jugar ahora? Nueva York. Nueva Jersey. Nueva Jersey. Ahí tienen que jugar. Ahí cerca, ¿viste? Cerca de Wanda Col. A la vuelta. Pero bueno, ahí así estábamos. Al colegio, si hubiera problema de dinero, nadie podría viajar, nada de eso. No, no es. O sea, lo que yo... Para que quede claro y para que me haga odiar, que me gusta que me odien, decía mi abuela. Le dan los chachos a los pobres trabajadores, pero ellos se mueven con dólares. Porque vos para viajar, para que haya viajado el hijo del funcionario a Estados Unidos, no andan los chachos ni los pesos. Es con dólares. Es muy risueño y a mí lo que ya te digo que me entristece es la tibieza de los gremialistas. Son cómplices en todo del gobierno peronista. Porque si fuera otro gobierno hasta ahora estaría... Me acuerdo cuando gobernaba Inés, que había unos gremios municipales que hacían quema y cubierto, unos rebos... ¿Te acordás que hasta amenazaban con entrar a la municipalidad? Y ahora que le dan esto... Porque son papel pintado, porque no tienen ningún balo, porque eso va a traer un problema. Dale, sientenle los pesos, dale a la gente, aumentale bien para que se mueva la economía. Y listo. Y si hay que vender un par de camionetas, listo. Si hay que achicar, dejar un par de funcionarios familiares en la... Ya se le ha ido bastante bien en estos cuatro años, se nota. Lo dejan, se bañan en la casa. Pero eso es un permanente molestia a la gente. Mira, arrancamos hablando de una molestia, que lo que significa irse hasta el superdome en un día tan frío, por el tema de la plata y demás, y ahora que aparece toda esta historia. Bueno, vamos a... Le contamos a la audiencia, estos son trascendidos que el gobierno tira, ¿no? Me parece que... Yo creo que los tira como para ver de qué manera repercuten y todo lo demás. Y de ahí se tomará la decisión, porque no es... Todavía no hay comunicado oficial. No hay comunicado oficial. Pero lo dice gente que tiene contacto con el gobierno, con lo cual... Sí, van tirando la bala. Dice que hoy hubo reunión ahí en la residencia, y que en teoría lo que es, es como decíamos recién esto, ¿no? Que van a cobrar... A ver, pasame en limpio. Ellos lo mandan como mejora en el aguinaldo, ¿por qué? Porque dice, la provincia de La Rioja incluirá los ítems no remunerativos en el aguinaldo, por lo que los empleados públicos cobrarán casi el 50% del sueldo de junio, sin contar la quincenita. Nunca se contó la quincenita, pero bueno. Sin contar la quincenita. Y bueno, y habla que también va a haber el bono de 50.000 chachos en agosto. Pero fíjate vos cómo es una picardía enorme el hacer política con algo que vos tenías, te lo quité, y ahora que te lo vuelvo a dar, te digo, bien, mirá lo que te estoy dando. Oh, mirá este licorio, qué bueno que es. Mirá lo que te estoy dando, ¿no? Porque en realidad eso se venía pagando, de esa manera se venía pagando el aguinaldo antes. A ver, yo no sé nada ya que tengo acá a la docente de Eliana. Si yo ganaba 380.000 pesos, ¿no? Sí. Y te pagan el medio aguinaldo, ¿tiene que ser el 50% del 380.000? Sí, totalmente. Ahora sí, sin la quincenita, ponele que vos cobrabas 380.000, para la quincenita 3.000. No, 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 ahí está la picardía, claro. Pero entonces la quincenita, ¿qué es? Y la quincenita es negro, obvio. Y bueno, pero todo lo demás también es negro. Bueno, pero ellos te aclaran que es sin la quincenita. Está en el recibo, sí, pero ellos ya te aclaran que es sin la quincenita. Pero entonces yo me presento a la justicia de otra provincia, ¿no? Me tiene que dar la razón porque si la quincenita me la consideran como sueldo. No, totalmente. Cuando me suman no me dicen que cobro 200.000 pesos. Porque si no tenemos que hablar ahora que con esta situación, es para joderlo el gobierno, eso estoy haciéndolo. Entonces con esta situación vamos a dar, el gobierno te está blanqueando que solamente el sueldo es lo que te va, el sueldo existente en esta provincia es lo que te va a pagar con el 50% de la quincenita. Sí, del medio guinaldo. Sí, del medio guinaldo. O sea, no te considera sueldo la quincenita. O sea, los sueldos están cada vez más bajos. ¿Y vos qué pensás? ¿Y eso también va a ir con los descuentos correspondientes a cada guinaldo que hacen? Supongo que sí. Además, ¿saben lo que pasa? Esto que está diciendo Eduardo es muy importante. Porque si el gobierno toma como sueldo únicamente lo que te paga a principio de mes, es para que vos vayas pensando que eso es lo único que te está tomando para jubilación. Para jubilación no te toma todo esto, para jubilación toma el básico pegadísimo. Bueno, está bien. Pero para que te des una idea que vos cuando te jubiles siempre vas a ir a la mínima, ¿no? Obvio. Vas a ir derechito a la mínima. Derecho a la mínima. Para que lo tomes en cuenta también. Por eso no hay que circular. Entonces hoy, sacando la quincenita, ¿cuánto ganó un empleo público hoy? ¿Son 50.000 menos? ¿Cuánto está la quincenita? ¿50.000 o 70.000? No, 70.000. Se va a ir a 70.000. No, no, hay gente que ya lo cobró a los 70 como quincenita. Entre 50 y 70.000, tenés que sacar eso. O sea, si están 380, 300.000. 310, 300.000. O sea, hoy sería un sueldo en La Rioja de 300 dólares. Sí. Menos, menos de 300 dólares. Sí, sí. Sí, porque está 1.300 el dólar ya. O sea, a lo que voy, Nicolás, porque con esto que lo acaba de presentar el gobierno, ¿ya podemos decir oficialmente que La Rioja tiene los sueldos más bajos del país? Lejos. Lejos, sí, sí, totalmente. Oye, me acuerdo que en algún momento se dio en esta provincia que era más rentable ser empleado público que ser empleado de comercio. Hoy un empleo de comercio 780 está. Sí. Sí, sí. A 300, pongámosle 310.000. Sí. Dividido en 1.300, que está el dólar ahora, da un sueldo de 238 dólares. O sea, una tarjetita de un celular. 238 dólares el sueldo de acá de La Rioja. No, muy, muy bajo, muy bajo. Querido, la seguimos a la tarde, ¿le parece? Bueno, vamos a estar muy atentos, estamos todos muy felices. Saludos para todos los gremialistas que... Yo les digo, los gremialistas les pagan, muchachos y muchaches, les pagan para defender a los trabajadores, no para defender el gobierno de turno. ¿Cómo puede ser que hablen que, viste, que acá hay la omate retruca? Ahí lo acaban de dar con esos 230 dólares. No, no. Así está. No se olviden de lo... No hay que olvidarse, Nicolás, los empleados del interior ganan 50.000 pesos. Sí, sí, sí. O 30 lucas en el interior. Gracias, querido. Chau. El comentario de Eduardo Germán. Reitero, entonces, el gobierno está dejando trascender. Eso, sí. El gobierno deja trascender a través de su gente, que va a pagar el medio aguinaldo nuevamente ahora en base al sueldo bruto en general y no en base al básico, como se venía pagando en los dos últimos aguinaldo, dos o tres. Después, ustedes, ayúdenme, ustedes que han cobrado. Y además, deja trascender también el gobierno que va a dar 50.000 pesos en chachos, pero eso recién en agosto. Bueno, no estamos tan lejos, pero bueno, falta un mes y pico. Que esos 50.000 irían para todos. Pero ahora esperaremos el anuncio oficial. Esto lo ha dejado trascender a través de su gente y como para ver, creo que para saber de qué manera impacta. 11.51, me está esperando Buenos Aires. Tengo bienvenidas. Vamos, chicas, dale. Cerdos del Norte, la franquicia más grande del norte del país. En venta por mayor y menor de cerdos.